Tráfico ZMG presentan el reporte vial. Al momento, reportan choque en Lapislázuli entre Cruz del Sur y Topacio. Comienza a complicarse la vialidad. Mariano Otero demuestra intensa carga vehicular al sur del Parque de las Estrellas a Obsidiana. López Mateos con buen avance en ambos sentidos de la Avenida Cubileta su encuentro con Avenida 18 de Marzo o también llamada Copérnico. En otro punto, Avenida Vallarta presenta circulación regular al oriente desde Parque Funeral Colonias a su cruce con Avenida México. Su dirección contraria está en condiciones similares de calle Pedro Larcón a Juan Palomar y Arias. Avenida Naciones Unidas está con tránsito moderado de Paseo de los Virreyes a su cruce con Patria. La temperatura de esta tarde está en 25 grados centígrados con cielo nublado. Usa el cinturón de seguridad. Reportó Jessica Salinas. Tráfico ZMG presentaron el reporte vial. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.